...esplandece porque ya es... ...Navidad. Empezamos la ruta desde la emblemática Puerta de Bisagra... ...hasta llegar a la Plaza de Zocodover... ...donde nos espera una gran bola de más de 7 metros de altura. ¿Alguna vez habías estado dentro de una bola de Navidad? Dentro de una bola de Navidad como tal, no. Me parece algo bastante mágico, algo que nunca había visto. No sé cómo será para la gente que vive aquí... ...pero vamos, que tú vienes aquí y te lo pasas de maravilla. Oye, con música incluida, ¿esta te la sabes o no? Esta no, pero tú dame un rato. Bueno, la verdad es que es la primera vez que yo subo aquí al casco... ...porque el sábado, misión imposible. ¿Qué nota le das? Pues un 8, tampoco vamos a dar... Tampoco tanto para que el año que viene mejoren. Eso es. Toledo es una ciudad que no necesita mucha iluminación. Toledo es mágica. Como mágica es también su catedral... ...que estos días tiene como vecino a un carrusel muy navideño. ¿Qué te parecen las luces de Navidad? Una pasada, son muy chulas y lucen mucho. Me gusta bastante la Navidad y este ambiente. Cuando eras pequeña me gustaba más porque me sorprendía más. Ah, que ahora eres mayor. Más que antes, sí. ¿De dónde eres? Soy de China. ¿Qué te está pareciendo Toledo? Es maravilla, me encanta. ¿Y los churros? ¿Hay en China churros? ¡Guau! Me gusta mucho, por eso todos los días compramos churros y porra. Te encantan, ¿no? Sí, me encantan. ¿Qué nos recomendarías ver ahora? El Puente Alcántara. Es mítico venir por el Puente Alcántara, ¿no? En Navidad. Sí, sí, es mítico con las luces y este año con las casetas. Muy bonito. Pues ya habéis hecho ya la foto, ¿no? Sí, ya, ya nos hemos echado unas cuantas. La novedad estas Navidades gusta a los más pequeños y es que el paseo de Recaredo acoge una feria infantil. Yo nunca había venido a este tipo de ferias. Vivimos aquí, aunque no somos de Toledo, pero es verdad que es el primer año que vemos que esto está así con estas atracciones. ¿Abuela y nieto no queréis perder las atracciones que hay esta vez aquí en Recaredo? No. Las luces, todo esto para los niños, esto está muy bonito. Yo lo único que he hecho ha sido tirar a las pistolas. ¿Te lo has llevado o no? Hombre, tengo el bolsillo lleno de cartas de Pokémon. ¿Sí? Te enseña las cartas de Pokémon, así no hace falta que las pidas a los reyes. Yo veré el Real Madrid, me llevo también. Estamos en la casita de Papá Noel, para hacerte fotos con él, a la caseta, mirar todas sus cositas. ¿La Navidad te gusta? A mí me encanta. Por la alegría y por, no sé, los reencuentros de familiares y las cenas divertidas. A mí me encanta, solo por los regalos, por si acaso. ¡Feliz Navidad!